¿Qué tal amigos corredores, comefans? Estamos en los Jugos Maratón, ubicados en qué calle estamos? López. ¿López? 117. 117 y vamos a platicar aquí con toda una celebridad de los maratones. ¿Cuántos maratones llevamos, Jandán? Llegué en 33 años, corrí 218 maratones. O sea, nada más hay que tratarle de superar su marca, 238 maratones. ¿Ya? Pero bueno, entre nosotros que somos mortales. ¿Eres scout también? No. ¿No? Mucho gusto, David. Gracias, Mario. Ok, Mario. Pues platícanos un poquito de tu negocio. Hasta aquí desde hace 64 años, es juguería, 65. 65 años. Llego aquí en 34. O sea, la mitad de tu vida llevas aquí. Sí, exactamente. Ah, ok. ¿Y qué jugo nos vas a recomendar para el maratón? Energético. ¿Qué lleva el energético? Vaya, plátano, manzana, mamey, jolín. ¿Yo puedo hacer mi combinación? Sí. Ahí te va, mira. Quiero mamey, piña, naranja y un poco de alfalfa. ¿Te parece? Sí, está bien. ¿Tú, Edgar, quieres uno? Yo quiero uno normalito. Mamey. Piña, naranja, apio y un poquito alfalfa. Alfalfa. ¿Sí? ¿Qué te parece la combinación? Muy buena. ¿Sale? Bastante bien. Venga. Muy grande. Pues esta juguería, ya oyeron, tiene bastantes años. Pues aquí es, la gente que es maratonista lo tiene que conocer. Entonces, vamos a ver la magia de los jugos del maratonista. Como un dato, los que me siguen, el maratón de México más antiguo lo corre la Asociación de Scouts de México y le llaman el Maratón Robert. La ruta se encuentra de México a Cuernavaca. Y luego por aquí los trails. Si te fijas, es un lugar muy subgéneris para nosotros los corredores. Está un poco oldie, pero está chucky aquí. Estamos cerquita. ¿A cuántas cuadras estamos del eje central? A una cuadra del eje central. Y le caes aquí. Estamos enfrente de un tamarino. Miren, este es un jugo para correr un maratón. Y está súper... ... ... ... ...